Ahí te va la clave para tus llamadas de larga distancia. La clave eres tú. A partir del 15 de enero, la clave para llamadas nacionales de larga distancia será el 01. Y para llamadas internacionales, el 00. Marca los números buenos. Consulta los diarios de tu localidad o el folleto que te enviaremos. ¡Así de fácil! ¡Gracias!